¿Dinero en el banco? Son... ¿Dinero en el banco? ¿Cuánto dinero? ¿Patrimonio total tuyo? ¿Por qué no me preguntes a Siri cuál es el network de Christian Nodal? Y eso ahí va a salir. Ojo, justo tengo aquí desde... Porque yo la verdad no quisiera que saliera de mi boca la promoción para que me secuestren. Vale, o sea que si lo pregunto yo, pues puede ser verdad o no. Claro. Hola, me gustaría saber cuál es el patrimonio total de Christian Nodal. Aquí está, me ha salido. Hostia. El primer titular, ya con esto ya se ve venir. ¿De cuánto es la increíble fortuna de Christian Nodal? Pincho. A sus 23 años, claro, con 23 años y está forrado el cabrón ya. Fue el año pasado. De acuerdo a sitios como IMDB y Forbes, esto no puede ser el Christian. O sea, no dudo que estés forrado porque te lo mereces, pero... El patrimonio neto de Christian Nodal es de 120 millones de dólares. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!